Este es un comunicado que publicaron el día de ayer los abogados, pero los abogados que están en México, no el abogado que ahora tiene Ovidio Guzmán en Estados Unidos, que es el mismo que defendió a su padre, al Chapo, el abogado Jeffrey Lichtman. Estos son los que están en México y fíjense, es interesante lo que dicen porque según, ya ven que el día de ayer el más infame, no, el lunes, el lunes, sí, el lunes el más infame de todos los merolicos del mundo, dijo que pues había sido legal la extradición de Ovidio Guzmán y los abogados dicen que ni siquiera les avisaron. Hoy le volvieron a preguntar sobre este asunto al infame merolico, ahora les dejo su respuesta donde le echa la bolita a la Fiscalía General de la República y dice que ellos son los que fijaron los tiempos, pero dice que sí fue notificado un día antes, un día antes fue notificado Ovidio Guzmán, pero bueno, ahora les dejo ese video. Esto es lo que dice el comunicado de los abogados. Para los medios de comunicación y a la opinión pública en general, pronunciamiento de la defensa legal del señor Ovidio Guzmán López respecto a la información difundida por la Presidencia de la República sobre su traslado y entrega al gobierno de los Estados Unidos de América, derivado de la información difundida en la conferencia mañanera del más infame de todos los merolicos que hay en el mundo del día 18 de septiembre de 2023, reproducida por diferentes medios informativos a lo largo de ese día, en donde López, el infame merolico, al ser cuestionado sobre el traslado y entrega del señor Guzmán López al gobierno de Estados Unidos de América, refirió que se cumplió con el procedimiento de extradición establecido y que en el presente caso no hubo alguna solicitud de amparo contra la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es preciso aclarar que dicha información resulta ser incorrecta, toda vez que el señor Ovidio Guzmán fue notificado de la determinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores la tarde del 14 de septiembre pasado y el operativo para su traslado se llevó a cabo durante la mañana del día 15 de septiembre, sin que se pudiera informar a su defensa sobre dicha determinación de extradición y sin que se respetara, y esto es lo que alegan los abogados, el plazo de 30 días para impugnar mediante amparo el acuerdo de la Cancillería, violentando su derecho a un recurso judicial efectivo y el marco jurídico aplicable en materia de extradición, por lo que se aclara que la entrega y extradición del señor Ovidio Guzmán López por parte del Gobierno de México al Gobierno de Estados Unidos fue realizada fuera de los causas legales y trastocó sus derechos fundamentales. Atentamente, Ciudad de México, 19 de septiembre, abogados de la defensa, Luis Alberto, Luis no, licenciado Alberto Díaz Mendieta, licenciado Juan Humberto Ledesma. Esto es lo que dice la carta que publicaron, el comunicado que publicaron el día de ayer los abogados. El chapo, ahora que intentó por medio también de su abogada, una de sus abogadas, la tal Mariel Colón, tratar de reponer el juicio, alega algo semejante. Dice que se violó este derecho que tenía, que más o menos pasó lo mismo, que él fue notificado con muy poco tiempo para que se lo llevaran y que esto habría violado sus derechos. Pero pues vean, ni caso le hicieron. O sea que si los abogados de Ovidio piensan que con esto van a hacer que la libre, pues están mal, no les van a hacer ni caso. No importa que se haya violado la ley en México, eso es lo de menos. No les importa a los gringos, es lo de menos. Ellos tienen como consigna tener a Ovidio Guzmán allá, le surgía porque le van a sacar toda la sopa de muchas cosas, de muchas cosas. Y entonces pase lo que pase, así se haya hecho una extradición de manera ilegal. Eso es lo de menos. No pasa absolutamente nada. Les dejo lo que dijo el infame Merolico, que le echa bien bien la bolita a la Fiscalía, pues un poco a la Secretaría de Relaciones Exteriores y él se quita de en medio. Saludos compas. Que resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores a una solicitud del gobierno de Estados Unidos. y en efecto el día 13 presenta la solicitud o autoriza la extradición la Secretaría de Relaciones Exteriores. El día 13, el 14 notifican a el detenido y el 15 se lleva a cabo la extradición. En el caso de los términos del tiempo, eso lo decide la Fiscalía General de la República. Ellos pueden informar sobre este asunto. La notificación de que se autorizaba la extradición corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hizo el día 13 de septiembre. El 13 se hace la solicitud, el 14 se notifica a el detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición. ¿Eso es? ¿Esta premura no podría poner en riesgo el proceso que ahora enfrenta Ovidio Guzmán, un hueco legal, por así decirlo? Eso tiene que resolverlo la Fiscalía, es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice Mensaje importante y suscríbete. Gracias por ver el video.